Música Buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields Hoy tenemos 8 carreras en la Bahía de San Francisco, incluyendo el Camino Real Derby Vamos a ver las condiciones climáticas Está despejado el clima pero frío, 55 faris y 13 grados centígrados No hay pista de pasto de grama hasta primavera y la tapeta normal, superficie sintética Están los pronósticos del día de la primera a la última Mucha suerte de todas sus jugadas, en el Ipic Five un ticket por 72, en la quinta el 6 como base El ticket del Golden Peak Six por 97 con 20, en la sexta el 6 como base de este ticket Vamos a hablar entonces de la carrera número 3, debutante y periódico en el Camino Real Derby En el Camino Real Derby en la Tapeta El número 5 en primer término, Last Baby Un ejemplar que va a salir a marcar los parciales, luce de bajada de categoría y con Evan Román pudiera ganar de punta a punta Brother Brian, el 2 debuta, el hijo de Mr. Big con ensayos positivos El número 1, Light the Bean Un buen tercero en su esteno y Andy Matis, muy efectivo en la segunda salida Y Halizar, el número 3, un ejemplar que va a mejorar mucho en esta segunda oportunidad en la pista Cuarta carrera, Alonso Optional Claiming Una milla sobre la tapeta, arranca el Ipic Five El ticket de Ipicaté por 67 con 50, en la quinta el 6 como base Creo que hay un error de numeración en el Pick Six Creo que hay un error de numeración en el Pick Six En la cuarta carrera, el número 2, Mobu Un ejemplar que viene a atropellar con mucha fuerza y de ganar en su más reciente Luce mucho el 3, Union Wave Un gallo que viene figurando y creemos que pudiera atropellar con éxito Con un VRL y el número 5 para completar el caballo Love Candy Cuidado con este tordillo Hoy, multipliquen en la cuarta carrera difícil Quinta, en el barrio con precio de reclamo de 30 a 32 mil Ahí está corregido el Pick Six, la numeración de las carreras Gracias a nuestro director, en la quinta el 6 como base 97 con 20 el ticket Decíamos en la quinta, de 30 a 32 mil el reclamo 5 y medio fueron sobre la tapeta En primer término, vamos a indicar, está el Ipic Four Que inicia en esta sexta carrera, gracias por la corrección del Pick Six Y está el Ipic Four por 37 con 50, en la quinta el 6 como base Yes, he can Nos gusta mucho, un caballo que va a tener que percibir la velocidad en diablada Honey Moose Over Pero creo que este caballo con el movimiento que atraviesa Debería obtener la victoria con Santos Rivera El 2 y el 3, los enemigos Sexta carrera en Golden Fields, Allowence Con un premio de 23 mil 500, 5 y medio fueron sobre la tapeta El 1, Barry Valley Va a salir a marcar los parciales y tratará de ganar de punta a punta El 3 y el 2, las enemigas En la séptima carrera es el Camino Real Derby En una milla y un octavo con un premio de 6 mil dólares Aquí multipliquen El 8, Guy Named Joe Nos gusta mucho, el hijo de American Pharoah Va a rematar durísimo, tiene muchas chances de sorprender a Endless Lee Que va a ser el favorito, el hijo de Oscar Performance Viene de fracasar las Breeders' Cup Pero es un caballo que tiene capacidad corredora Más para el pasto, pero con chance hoy Y cuidado con el número 3, Weld Jewels Un empadr probado en tapeta Y que pudiera enfrentar con fuerza el 8 y el 6 Última carrera en Golden Gate En un millazo de la tapeta El número 6 en una carrera complicada Tax Hanley Un caballo que remata duro Y el hombre de la fuerza Catalino Martínez a bordo El número 4, Dark Mystery Con Alexander Chávez No dejen afuera este 8-1 en el Morning Line Hoy va a ser peligrosísimo con su remate a este caballo El número 9, Desert Dude Es superior, pero se ha venido a menos Pero tiene velocidad y pudiera tratar de dormir al grupo Y el número 8, Lord Winmore En una carrera complicada Viene de un buen placer en el grupo Y con Asael Espinosa es indescartable 6, 4, 9 y 8 Los invitamos a continuar en Sintoría de Ipica TV En breve la octava en Goldstream Party Y mucho más a través de nuestra señal